Aló mi amor, María Teresa Aló mi amor, no te puedo llamar en este momento Porque no tengo tarjeta de mi vida Hoy te llamo Cuando tú quieras localizarme A este número debes llamar A cualquier hora y a cualquier parte Porque ya traigo mi celular No me llames a casa de noche Estoy solo y no debes llamar Mejor llama si estoy en el coche Si estoy en la junta o en el restaurante Háblame cuando haya mucha gente Pa' que todos volten a mirar En el carro parezco influyente Cuando me hablan a mi celular Yo lo traigo de noche y de día Porque me da personalidad Aunque ya no traiga batería Que sirve tan solo para pantallar Hoy con mis celulares en la mano Parezco romano de la antigüedad No es un ejecutivo de altura No tiene figura sin su celular Aló mi amor Le dije que no le podía llamar Porque no tengo tarjeta mi hijita Después la llamo yo a usted Porque en estos momentos Estoy en cinta mi amor No mi amor Estoy grabando para usted mi vida Mi patrón me lo dio en el trabajo Pues un ejecutivo yo soy La verdad ya mero 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 rajo Me controla donde quiera que yo voy Aunque tiene sus inconveniencias Pues se acaba tu privacidad Cuando el jefe tiene una emergencia Se saca del baño No me deja pensar Ya no puedo salir con muchacha Ni con mis amigos Ir a parrandear Mi mujer por poquito me cacha Me tiene fichado con mi celular Voy con mi celular en la mano Parezco romano de la antigüedad No es un ejecutivo de altura No tiene figura sin su celular Voy con mi celular en la mano Parezco romano de la antigüedad No es un ejecutivo de altura No tiene figura sin su celular 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 Gracias por ver el video